El malecón mañanero Al cantar del platanero Los saludaba gozoso El humilde y sudoroso Madre familia y el obrero Que daba gracias al cielo Llevamos ya acá al margar Porque el platanero era el par El pueblo maracainero Al cantar del platanero Los saludaba gozoso El humilde y sudoroso Madre familia y el obrero Que daba gracias al cielo Llevamos ya acá al margar Porque el platanero era el par Del pueblo maracainero Compadre yo le aseguro Que este fruto es maravilla Coma loco, mantequilla 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 Todo si es maduro Y si es verde compañero Yo lo invito a que se lo echen Con un bote con leche Con leche Con pericanero Al cantar del platanero Los saludaba gozoso El humilde y sudoroso Que daba gracias al cielo Llevamos ya acá al margar Porque el platanero era el par Del pueblo maracainero Al cantar del platanero Los saludaba gozoso El humilde y sudoroso Padre familia y el obrero Que daba gracias al cielo Llevamos ya acá al cantar Porque el platanero era el par Del pueblo maracainero Plus afín de la celebración ¡Gracias por ver el libro! Muchos 맨�님